La Universidad Autónoma de Coahuila y el Hospital Universitario de Saltillo se sumaron al programa Oficina Verde, que promueve la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, con lo que obtendrán importantes ahorros y cuidarán el medio ambiente. Nuestra universidad y de cada una de sus unidades académicas, sus oficinas administrativas y los hospitales, oficinas verdes, pues ha quedado muy claro que hay que tener una agenda ambiental y por esa razón, la iniciativa y propuesta aquí de Glantina, pues nos parece fundamental firmar este convenio. Lo que consumimos en el día a día con el trabajo de oficina, hojas, diferentes tipos de papel, tintas, todo el material que utilizamos y que debemos de eficientarlo desde su compra hasta su disposición final en forma de residuos, que es la última vertiente de estas oficinas verdes, el manejo adecuado de los residuos, para que todo ese impacto lo vayamos disminuyendo a través del tiempo. Pretenden alcanzar la meta de las 400 oficinas verdes. Y nos da mucho gusto que hoy la universidad se una a este empeño, aunque ustedes ya tienen unidades trabajando, su propia oficina rector que está trabajando y la coordinación, y que han dado ejemplo de que las cosas se pueden hacer solamente con muy poco trabajo y con mucha responsabilidad. El rector propuso que se emprenda un programa de reforestación con plantas exclusivamente de la región para ahorrar agua y destacó que se seguirá trabajando para proteger el medio ambiente. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.